¡Hola, hola! Yo soy Sofí, pero me puedes decir Fifi, y sean bienvenidísimos a un nuevo video en mi canal y a un nuevo video en PKXD. ¿Cómo están, Fifitos? ¿Cómo han pasado todo su día? Yo estoy muy bien y muy feliz el día de hoy porque les traigo uno de mis videos favoritos, que son los videos de chisme, como ya ustedes saben. Esos videos son increíbles porque nos enteramos y podemos saber de primera todas las noticias que trae PKXD para sus nuevas actualizaciones. Y el día de hoy estamos aquí con nuestros amigos, estamos haciendo una carrera de vehículos, ya me voy a poner la mía. Miren qué hermosa está mi bicicleta, está súper bella con sus colores pasteles. Ahora sí estamos listos para comenzar nuestra carrera de vehículos. ¿Qué les parece? Yo estoy súper, súper emocionada. Vamos a ponernos un carro para que todos puedan tener posibilidad de montarse en nuestro carro. Y ahora sí tenemos cuatro personas listas y completas para seguir con esta carrera. ¿Qué les parece? Está hermosísimo. Y, Fifitos, ahora sí vamos con el maravilloso chisme que nos dice que se acerca la festival de la moda. Acá nos dicen, hola, soy Fifi. La semana comenzó con una noticia increíble. Descubrí mucho sobre el nuevo evento y todo lo que vendrá a PKXD junto a él. Update Girl y News Guy, dos de los ciudadanos más glamurosos de nuestro universo, han decidido unirse para traerte uno de los eventos más deslumbrantes que PKXD jamás haya visto. O sea, este nuevo evento va a ser hermosísimo, glamuroso. Una cosa que nunca antes has visto aquí en PKXD. O sea, te va a deslumbrar completamente. Vieron, Fifitos, que yo les dije que tenían que preparar todos sus looks icónicos y sus outfits hermosos para poderlos mostrar acá en esta pasarela. Este evento sin duda será un tema candente y aparecerá en la portada de cada revista. Y claro que sí, porque vamos a estar todos deslumbrantes y elegantes. Por acá les dejo una foto de lo que más o menos va a estar siendo esta pasarela. Miren qué hermoso está. Todo está súper elegante, súper hermoso, glamuroso. Miren los outfits que están hermosos. Todos están muy elegantes y más esas poses que me parecen deslumbrantes. Dice que sí, estoy lista para armar looks increíbles. Y claro que sí. Sí, es mi pasión. Es lo que más amo hacer, que es armar outfits y cosas hermosas. Y dice que nos preparemos muchísimo porque el festival de la moda se acerca muy pronto. Y esto es lo que viene en esta semana, porque aquí no se acaba el chisme. Tenemos muchísimos más. Así que vamos a hacer algo súper divertido para seguirles contando esta nueva actualización, este nuevo spoiler y qué va a traer en esta nueva semana. ¿Qué les parece si vamos a una experiencia increíble? Algo que sea parecido a lo que vamos a estar viendo en estas semanas. Me parece que estará increíble si lo hacemos. Así que vamos a tratar de encontrar una que sea muy parecida. Y por acá he encontrado un súper hotel hermoso. Así que vamos a visitarlo a ver si tiene algo sobre la moda y estos trajes glamurosos. Y aquí tenemos esta maravillosa mansión. Y ahora sí les voy a seguir contando. Por acá dice que tenemos nuevos trajes. Que el mundo de PKXD está a punto de ponerse aún más de moda. O sea, si están viendo esto, esto ya está súper de moda. Pues se va a poner muchísimo más. Dice que el evento presentará una nueva colección de ropa y accesorios que nunca antes has visto. Sé el más elegante de la ciudad con piezas nuevas y exclusivas. Como ropa de noche e incluso vestidos largos. ¡Qué hermosura vamos a tener vestidos en PKXD! Me muero de la emoción. Dice que las faldas largas también se pueden combinar para crear un look súper chic con otras prendas que ya ten. Aquí les dejo una imagen de lo que vamos a tener en estos nuevos trajes. Miren qué hermosura tenemos para acá. Esto es... Este fue mi sueño desde que comencé en PKXD. Porque miren las faldas hasta dónde llegan. Son vestidos de princesas que están hermosos. Y los chicos van a tener esa capa bellísima que están viendo por allá. O sea, vamos a estar hermosos. Por eso escogí esta experiencia. Porque todos vamos a estar súper glamurosos y elegantes. Y por acá dice que tenemos un pase de evento. Para los jugadores que quieren hacer un esfuerzo adicional. El Event Pass ofrece artículos aún más exclusivos. Como esta impresionante armadura para volar y muebles de interior temáticos. ¡Wow! No puedo creer esto. Miren qué les parece esta armadura con esa capa deslumbrante. Está sacada de una película fantástica de seres fantásticos y elegantes. ¿Qué les parece? A mí me encanta y más ese color morado está increíble. Y por acá abajo nos dice que tenemos una nueva característica para el pase. Que es una oferta exclusiva para comprar el pase completo ya desbloqueado. Solo para recolectar los artículos. Esto es súper súper genial. Y dice que por supuesto también tendremos el pase gratuito. Con elementos increíbles para desbloquear. Sin mencionar varios otros elementos que se pueden comprar con monedas y gemas. Pues esto es lo máximo para todos nosotros que podemos comprar con gemas y monedas. Y fefitos esto no se queda aquí porque tenemos una nueva casa de moda. Esta es mi parte favorita de todo este chisme. Porque es una nueva casa que llega a Picaquis D. La nueva casa de moda que está inspirada en una bolsa y tiene muchísima diversión. Está inspirada en una cartera muy fashionista, muy cute. Y dice que tiene muchísima diversión para aquellos que la conocen. La entrada es súper glamurosa. Es una alfombra roja como los grandes premios de las celebridades. O sea que ya tenemos nuestro outfit listo y también tenemos la alfombra roja. También tiene un telón de fondo para las fotos. Esto no puede ponerse mejor porque ya lo tiene todo. Y miren qué les parece esta casa. Tiene todo increíble. Está súper glamurosa y elegante. No puedo esperar para tenerla y poder desfilar por esa alfombra roja con mis outfits súper elegantes y glamurosos. Por acá Day Girl y News Guy se tomaron una foto en esta increíble alfombra roja. O sea, ellos fueron uno de los primeros en probar esta súper casa. Miren qué hermosos se ven. Súper glamurosos, increíbles. Los amo. Están súper, súper elegantes. Parecen que fueran súper celebridades. Y aquí viene lo bueno. Dice que dentro de la casa hay una pasarela increíble. Como pueden ver acá, es increíble para mostrar tus mejores looks a la audiencia. O sea que vamos a tener un jurado, fifitos. Qué emoción. Y por acá también nos cuenta que la casa contará con tres dinámicas exclusivas para hacer la experiencia aún más divertida. Tiene silla de jueces. Qué increíble. Los jugadores pueden sentarse en estas sillas que están alfrente de la pasarela. Y pueden elegir sus looks favoritos votando a través de los emojis. Así que esos eran los emojis tan sospechosos que teníamos en el spoiler pasado. ¿Y qué sigue aquí? ¿Qué crees que se acabó? Pues no. Descubrió una noticia sorprendente. Que los robots están trabajando en un nuevo minijuego con temas de moda. Que se lanzará durante el festival de la moda. Que por lo que entiende, podemos competir contra otros jugadores. Todavía no tenemos la información completa. Pero mientras esta noticia no llega, aprovecha para disfrutar de los nuevos atuendos y la casa de la pasarela esta semana. No te pierdas el festival de la moda. Esto está increíble, fifitos. No puedo creer todo lo que acabamos de leer. Todos estos chismes y estas nuevas informaciones están increíbles. Y fifitos, ¿qué les pareció? Me encantó. Yo estoy súper emocionada de esperar a probar todas esas cosas. Y más que todo, la casa elegantísima que tiene una súper pasarela y alfombra roja. Si a ti te gustó muchísimo este video y te encantan los chismes como a mí, no olvides suscribirte a darle un súper mega recate contra like y activar la campanita para que no te pierdas ningún video y ningún chisme, ningún spoiler. Porque siempre aquí PkXD nos manda los mejores spoilers de primera. Chao, chao. Chao, chao.